Meganoticias Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Meganoticias Sur de Sonora. Mi nombre es Dulce Fajardo y a nombre de la titular Claudia Rodríguez les doy la bienvenida a este espacio informativo y los invito a que nos acompañe durante la próxima media hora con la información más relevante del Sur de Sonora, lo que está transcurriendo en nuestro estado. Y bien, el tema que estamos analizando el día de hoy, Navojoa ha tenido mucho crecimiento y desarrollo en los últimos años, incluso el arribo de nuevas empresas y fuentes de empleo. Sin embargo, muchos profesionistas siguen migrando, algunos a las fronteras del país y otros buscando, ya sabemos, el sueño americano. La razón, la asociación a la baja remuneración, el salario promedio en el último mes fue de 431 pesos para el trabajador. Buenas noticias, se encuentran con vida al joven Jesús Enrique, quien estaba desaparecido desde el pasado 10 de octubre. A través de videos publicados en redes sociales, Jonathan y Melanie confiesan haber secuestrado. En Navojoa llegan nuevas inversiones, podría convertirse en un nuevo polo de desarrollo. Navojoa también y el poco trabajo que hay, y es que pese a las ofertas, los salarios son bajos. Y bien, el tema que estamos tratando el día de hoy en Navojoa, demasiada oferta de trabajo, pero no ha registrado un aumento al salario. Se han registrado el arribo, ¿sabe de cuántas? 52 nuevas empresas y más de 1,770 millones de pesos en inversión en el último año. Aún así, los jóvenes deciden buscar trabajo en otros lugares del país. Tan solo en el último año, Navojoa ha registrado el arribo de hasta 52 nuevas empresas, además de 1,770 millones de pesos en inversión. Pero para muchos profesionistas no representa la oportunidad esperada. La baja remuneración obliga a emplearse en la frontera del país, incluso a buscar el sueño americano. Datos del informe mensual en relación a los puestos de trabajo registrados ante el IMSS, establece que se registraron 35,966 empleos en octubre. En septiembre fueron 36,001 empleos y en agosto 35,654, mientras que el salario promedio alcanzó 431 pesos al día, para muchos aún insuficiente. Sí, definitivamente. Ahorita hay mucho estudiante, hay muchas personas preparadas y tituladas, pero no hay verdaderas ofertas laborales. Y pues se tienen que ir para poder hacer algo, alguna carrera. Para la Coparmex es una realidad el crecimiento en inversión que está teniendo el sur de Sonora. Sin embargo, también representa una necesidad de contar con trabajadores con capacidad económica y una calidad de vida digna. Buscamos como Coparmex no solo tener empresarios ricos, sino empresas ricas. ¿Qué quiere decir? Que todos los que sean parte de la empresa, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, puedan tener una calidad de vida digna. Actualmente la carestía en la canasta básica es el reto para el trabajador. Datos del Coneval hasta el pasado mes de agosto indican que el costo promedio de la canasta básica alimentaria en México es de 2.354 pesos, mientras que si se agrega la canasta básica no alimentaria, el monto asciende a 5.564 pesos, por lo que los ingresos para muchos son insuficientes. La mayoría termina yendo a probar, a experimentar y regresan a su tierra a desarrollar algún proyecto, a desarrollar alguna empresa. Y esto es bueno, esto nosotros lo vemos como una parte positiva. Con edición de Dago Castillo, el recoronado, Meganoticias. Les recordamos las líneas en que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas bajo el mismo nombre, Meganoticias Sur de Sonora, usted ya las conoce, Facebook, Instagram y nuestra cuenta de X, además de nuestro teléfono de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus comentarios, también sus denuncias, fotografías, videos que por supuesto estaremos presentando más tarde, gracias a las personas que desde temprano empiezan a mandar sus reportes con evidencia y todo, claro que ya las estamos procesando para hacerse a dar a conocer. Y bien, en la información que le presentamos en el día de hoy, se encuentra con nosotros Laura Velarde, quien es presidenta de la Cana Sintra en Navajoa, para hablar un poco sobre la situación y el panorama que existe en este municipio. Ya escuchábamos en el reporte de Edgar Coronado, 52 nuevas empresas que han llegado al municipio, pero los jóvenes deciden simplemente no quedarse. Laura, muy buenas noches. Dulce, muy buenas noches, saludo a tu auditorio y te agradezco la revista. Laura, platicar un poco de este panorama que se está viviendo en Navajoa, vemos cómo se está desarrollando, pero pues esa poca confianza de los jóvenes de quedarse por la falta de empleo, ¿qué es lo que está sucediendo por la falta de un salario bien remunerado? Disculpa, ¿qué es lo que está sucediendo, Laura? Mira, Dulce, hay varios factores, sobre todo los que se mueven a nivel general y propiamente también tiene que ver de manera directa con la ideología de los jóvenes actuales. Ciertamente hay desempleo, sobre todo en niveles profesionistas, ¿no? La pobreza en las familias y con esto pues lleva de la mano una compensación insuficiente, a lo mejor en cuestión salarial, como bien lo comentas tú, la falta de desarrollo en algunas áreas. En Navajoa sí hay crecimiento, estamos teniendo crecimiento en otros sectores, no propiamente como Canacintra a nivel industrial. Estamos observando que ha tenido un desarrollo interesante, pero principalmente en los rubros del comercio y el turismo, ¿no? Estamos viendo mucha hotelería, mucha tienda, y eso viene a beneficiar porque al igual se necesitan pues gerentes, directores, ese tipo de profesionistas. Pero también, fíjate que el avance profesional en ocasiones, el muchacho está sobrecalificado. Terminan la carrera y no, pues no quiero trabajar o a seguir estudiando. Se ponen a hacer una maestría sin mediar, ¿verdad? Sin mediar qué es lo que necesita aquí el sector, la región. Nosotros somos una ciudad que en relación con otras, pues somos una provincia, apenas estamos teniendo este auge interesante, ¿no? Entonces el muchacho puede estar sobrecalificado. Otra, en ocasiones tampoco reúne los requisitos, no porque terminaste una carrera, tú ya te tengo que contratar como gerente. Es lo que nosotros vemos en la bolsa de trabajo, ¿no? En ocasiones necesitas de otro idioma, pero bien con bases sólidas. El horario no les gusta, se están decidiendo ellos a tener su propia autonomía, no se quieren quedar los 15 minutos más, si eres sobre todo personal de confianza. Y la actitud, esas son parte de las actitudes o las actitudes que nosotros queremos. Obviamente, por ser una provincia, los muchachos se van a explorar a otras ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos piensan que si se van, por ejemplo, a la capital, o se van a la que es la frontera, pues van a ganar más. Sí, es cierto, ganas más, pero te alcanza menos, porque la vida en otras ciudades, pues es más cara, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos. De ahí en adelante, pues sí, aquí en Nabojoa y en el sur de Sonora, pues sí hay empresas, simplemente como empresas tractoras, tenemos alrededor de 20 empresas tractoras. Si estamos hablando desde Yabaros Industrial, la que está en El Chojoa, bueno, hay dos en El Chojoa y más las que están aquí en Nabojoa, ¿no? Y por parte de la industria, que es propiamente el sector canacintra, abarcamos de manera indirecta, por supuesto, la industria de la construcción, directamente la industria de alimentos, porcícolas, y sobre todo las bebidas, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos. En los alimentos, pues sí hay panaderías, hay tortillerías, entre otras. Entonces yo creo que no se pueden ofrecer más empleos, o perdón, mejores salarios, porque aparte es lo que nos marca la ley. Hay que apagarse a la ley, y entonces, si te has dispuesto a ganar más, pues a lo mejor tienes que esforzarte un poquito más, porque el hecho que tú me llegues con un documento que te dice que fuiste el mejor de la generación, que estuviste en esto, en otro, pero a la hora de ponerte a operar en un sentido real, no me estás dando el ancho, pues ahí es donde tenemos problemas, en cuanto a actitud de los jóvenes, que, ah, no, es que me mandan mucho, es que me ponen a hacer muchas cosas, es que, pues para lo que me pagan, pues entonces hay que hacer un poco de esfuerzo, o en su momento tener la ideología o la mentalidad del emprendedurismo, que eso está funcionando muy bien ahorita con los jóvenes. Así es, mencionas algo muy importante, los jóvenes ya no quieren tener jefes, ellos buscan tener autonomía, ganar lo que ellos desean, y ahí es cuando se topan, Laura, cuando las empresas les dan un salario y les dicen, tanto es lo que vas a ganar, y ellos dicen que no, y no tienen, pues, ni siquiera la capacidad, pero más o menos los salarios, entonces, dices que están adecuados para la zona. Mira, si tú valoras, Dulce, el salario el muchacho lo percibe como lo que se va a llevar a su bolsillo, pero como empresaria te digo que hay algo más allá. Nosotros tenemos que pagar el ICR, tenemos que pagar el 3% al Estado, que ahorita está a punto de brincar al 4% al Estado, ya hay una iniciativa por parte del gobierno, ¿verdad? Luego, aparte de eso, en ocasiones tienes que entregarle el uniforme, el medio de transporte, tienes que pagarle, es cierto, hay una parte que pone el colaborador, pero la otra parte la pone el patrón, que es la parte del IMSS, el SAR, el Infonavit, y esa es la parte oculta que en ocasiones ellos no perciben, porque ellos nada más quieren saber cuánto tengo en el bolsillo, no están viendo todas las prestaciones y las facilidades que el empresario está poniendo en beneficio de él. ¿Cuándo lo ven? Cuando llegan al momento de jubilarse, que pues les falta mucho, cuando tienen un incidente, ¿verdad? Tanto personal o familiar, cuando en ocasiones dicen, bueno, pues yo no ocupo el medio de transporte, pues tengo mi carro, me lleva mi papá. Bueno, y cuando no te llevan ellos es cuando necesitas el medio de transporte. No sé si me estoy explicando con lo que quisiera que en ocasiones el colaborador en una empresa entendiese de cuánto más tiene que aportar el patrón aparte de lo que el muchacho o el joven se lleva al bolsillo. Así es. Laura, me quedo con esto. Te agradezco la comunicación, muy detallada la información, y por supuesto que queda claro el por qué los jóvenes no se están quedando, ellos están buscando más, pero no ven un trasfondo de todo el trabajo que tienen que hacer los empresarios para poderles dar un trabajo digno con prestaciones de ley, incluso en muchas ocasiones se les dan prestaciones más altas de las que la ley establece. Te agradezco la comunicación. Y la parte ergonómica de su ambiente de trabajo, eso también tiene mucho que ver. ¿Cómo te preparo yo la oficina para que tú estés ahí? Así es. Laura, pues te agradezco la comunicación, muy buenas noches. A tus órdenes, Dulce, un saludo. Gracias, muy buenas noches. Y pasamos a más información, tenemos buenas noticias, muy buenas noticias, un hecho creo que inédito aquí en el sur del estado, después de múltiples manifestaciones por Jesús Enrique, joven desaparecido en Cajeme, desde el 10 de octubre finalmente fue localizado con vida y regresará a casa. Este 28 de noviembre en un operativo coordinado por parte de la fiscalía fue rescatado Jesús Enrique en un inmueble ubicado en la calle Tehuantepec entre Niños Héroes y Jesús García en la colonia Hidalgo. Él manifestó haber permanecido en cautiverio, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En el lugar, dos personas fueron detenidas, Ernesto N. y José N. por el delito de desaparición cometida por particulares. Ambos permanecen en prisión preventiva justificada esperando proceso legal. También fueron aseguradas dos armas de fuego, largas cargadores, cartuchos con un chaleco, portaplacas y una bolsa con narcóticos. Cabe recordar que Jesús Enrique fue privado de la libertad cuando trabajaba como conductor en una plataforma de movilidad. Y en Hermosillo, esta mañana, en medios locales del estado, comenzaron a difundir varios videos, en videos que circulan en redes sociales grabados por quienes los privaron de la libertad. Jonathan Azael y Melanie revelan su participación en el secuestro de un hombre en Hermosillo a quien liberaron tras el pago de un rescate. En el video señalan que pedían dos millones y medio por liberarlo, pero pidieron adelantos a de cuánto? cincuenta mil pesos y ahora estos jóvenes, uno de ellos, por cierto, menores de edad, enfrentarán un cargo por secuestro agravado. Ambos jóvenes que se encontraban desaparecidos, ya conocemos la historia, este desenlace fatal. El ayuntamiento podría hacer una colecta donando parte del salario de cada uno de los funcionarios para ayudar a las familias de productores que se hayan quedado sin trabajo. Así lo dio a conocer el alcalde Javier Lamar, que esto se planteó en Cabildo y se encuentra en revisión. Por lo pronto, ayudarán a los productores dándoles alimento. El día de ayer, el ayuntamiento firmó un convenio en colaboración con el Alcano. Se van a sembrar dos toneladas de frijol en cincuenta hectáreas y el setenta por ciento lo van a donar al DIF para apoyos a familias vulnerables y las familias de los productores que fueron afectadas por la falta de empleo. Acordaron que el gobierno municipal aportará semillas de frijol y diésel mientras que los productores aportarán la tierra, la maquinaria y el personal. Una manera de solidaridad con la población rural que va a sufrir los efectos de la sequía. Previendo que va a haber situaciones críticas, esta organización se acercó, nos hizo el planteamiento, lo vimos bien y acordamos ir juntos. Bien, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros a través de WhatsApp. Estamos recibiendo varios mensajes sobre la caída del servicio en sus hogares. Este problema persiste desde el día de ayer. Ellos nos comentan que desde minutos antes de que inicie el noticiero se comienza a registrar este problema. Nos están informando que es una falla masiva a nivel nacional la que se está presentando en este momento. Se trabaja para solucionarlos. Les agradecemos la comprensión y esperemos que pronto el problema quede solucionado para poder llegar a todos sus hogares. Y bien, gracias a las personas que se reportan con nosotros. Nos decían hola, buenos, bendecidos días. Les doy las gracias por sus noticias que recibo diariamente. Les aviso que por la calle California y Querovabi, en la pura esquina hay dos fugas de agua y no se ha dado aviso. Y se ha dado aviso y no vienen a arreglar esto. Es muy necesario porque hay mucha peste. Se los agradecería mucho su atención que lo digan en las noticias. Dice Mercedes Arbizu Verdugo. También les queremos presentar el siguiente video que nos están haciendo llegar a través de WhatsApp. Y nos dicen, pues no sabemos qué privilegios gozan estas personas, pero el que tienen influencias, tienen influencias. Vean nada más dónde puso su mufa correspondiente a su domicilio, el medio del bulevar Antonio Caso. Ahí sale el cableado hacia su casa. El problema es que al parecer que hay otras personas que quieren hacer lo mismo. Al rato van a querer tener la ropa en esos cables. No se vale. A quien corresponda y con copia dicen para el presidente municipal. Ahí estamos viendo la imagen. En el pleno camellón, la mofa. Impresionante. Le queremos presentar también la siguiente imagen. Y nos dice, hace ya más de tres meses se abrió una zanja para conectar una casa habitación. Al mes se lo reportamos a tu programa incluyéndote un video. Sigue así sin recibir atención de la autoridad. Es en la calle Puebla de Entre Yaqui. Y ahora sí, la información de esta fotografía que estamos viendo. Dice, por favor, un reporte para que vengan a tapar los baches por la calle Pino Suárez entre Manuel Doblado e Ignacio Pesquera. Ahí vemos los baches que nos están compartiendo. Y le queremos presentar también las siguientes imágenes que están impresionantes. Dice, esta fuga de aguas negras ya de meses en el centro de la ciudad. Es en la calle Sonora entre Zaragoza y Galeana. Ahí está la fuga de agua. Impresionante, por supuesto, que el día de mañana estaremos acudiendo. Para verificar lo que está sucediendo y preguntar, obviamente, a Loma Paz. Bien, con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. No le cambie. Continuamos con más de Meganoticias Sur de Sonora. Al regresar, Navajoa podría convertirse en un polo de desarrollo. Para esta temporada, otoño o invierno, en La Los Moda Exclusivo Caballeros, estamos preparados con la mejor ropa de vestir, casual y vaquera. Solo las mejores marcas para que vistas elegante, sintiéndote a gusto. Sonora, entrenor elección y guerrero, La Los Moda Exclusivo Caballeros. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón. Visítanos en nuestras tres sucursales. Prolongación 300, número 1844. Interior, Merca Geme. Y Tlaxcala 135. Contamos con una gran variedad de productos para toda ocasión. El Palacio del Dulce. Doctor Chava, clínica de especialidades, odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, alineadores invisibles, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los Rentería. Gran Beauty Boutique te brinda elegancia, gran variedad en ropa casual y deportiva, accesorios, perfumería y más. Moda y estilo a tu alcance. Gran Beauty Boutique, tu nueva tienda favorita. Vaqueros Moda, tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel de Man y Sinaloa. Escuchaste bien, lo mejor en el vestir vaquero, donde encontrarás las mejores marcas como Flip Ice, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad, al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chuqui compa. Gracias a las personas que continúan con nosotros en esta transmisión en vivo, ahora nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La renegociación del T-MEC pone a prueba la diplomacia y visión estratégica de la administración de Claudia Sheinbaum. Las advertencias recientes de ministros canadienses sobre una posible expulsión de México del tratado subrayan la gravedad del momento. A esto se suman las amenazas de Donald Trump de elevar aranceles y México no intensifica sus acciones para frenar el flujo migrante ilegal hacia los Estados Unidos. Además, el reciente interés estadounidense en limitar las importaciones chinas incrementa la presión sobre México para mantener su competitividad en sectores como manufactura y tecnología. Sheinbaum deberá sortear estos desafíos alineando intereses nacionales y compromisos internacionales para garantizar la estabilidad económica y política del país. Con una economía en decadencia, quedarnos fuera del T-MEC sería un suicidio para México. Y ya lo comentábamos, Navojoa podría convertirse en un polo de desarrollo. Hay dos proyectos importantes, la información con Edgar Coronado. Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenas noches. Platícanos un poco más sobre estos proyectos que están en Navojoa. Hola, ¿qué tal? Excelente noche y un saludo a toda la audiencia de Meganoticias Sur de Sonora. Antes de hablar, platicarles que en Navojoa y Guatabampo están siendo considerados como polos de desarrollo para todo el sur de Sonora y para el norte de Sinaloa. Es por ello que se está buscando crear una macro región. A partir de ello, se está buscando crear un proyecto muy ambicioso, denominado la Isla de Mazocari. Un proyecto a corto plazo que busca detonar el turismo, aprovechar las áreas ecológicas y detonar la economía en todo el sur de Sonora. Aquí tenemos parte de la información. Mientras que Cajeme fue definida como una de las ciudades menos competitivas en Sonora, Navojoa y Guatabampo se están considerando como polos de crecimiento. Y es que ahora se busca crear una macro región del sur de Sonora, al norte de Sinaloa. Se trata de varios proyectos. Uno de los más ambiciosos es la Isla Mazocari. Busca convertirse en uno de los centros turísticos más importantes a nivel internacional y ser una realidad en los próximos años. Estaría ubicado en la bahía de Ajiabampo. Bueno, es un proyecto único desde el punto de vista de cómo se está diseñando y se está desarrollando. Que tiene que ver primero con la sociedad, respetando la cultura, la historia y la naturaleza. Pero, ¿qué contempla esta gran obra? Busca primeramente impulsar una región inteligente y sostenible, aprovechando los beneficios naturales que ofrece el sur de Sonora. Será un resort de alta gama y la idea es que tenga 5.300 unidades habitacionales, genere un empleo directo en 10 años de 30.000 personas y tenga una ciudad de apoyo a unos kilómetros, cerca de 90.000 personas para la bahía de Ajiabampo. Nosotros pensamos que en 10 años ya este proyecto estará maduro, pero en el plazo de 5 años ya habremos tenido por lo menos las primeras mil unidades habitacionales, lo que estaría implicando una ciudad de apoyo cercano a las 10.000 personas. Será un motor para detonar el crecimiento regional. La esencia del proyecto es respetar la historia, la cultura y la naturaleza del sur de Sonora. Sí, sí, o sea, tenemos que estar muy atentos, que no vengan de otros lados a quitarnos las oportunidades. Tenemos que estar vivos los guatapenses, por eso es el tiempo ahorita de prepararnos, es el tiempo ahora de buscar cómo hacer el equipo para estar bien fortalecidos cuando esto se ve. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias. El proyecto está a poco tiempo de iniciar, por lo que se espera que con ello puede incrementar la llegada de turistas, se pueda detonar la economía y aprovechar las áreas emblemáticas que tiene el sur de Sonora, potencializando los municipios de la región. Con esta información, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Edgar, por la información. Y el atractivo turístico de la entrada sur de Navajoa se encuentra en deterioro y vandalizado. Es en el punto donde se encuentran las letras y caballitos en el cual turistas visitan a tomarse el foto del recuerdo al considerar un área emblemática. La regidora Indira Miranda señaló que está muy próxima a la fecha de la pasada de los paisanos. Pedirán a la Comisión de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos gestionar los recursos para que quede restaurado de la mejor manera y los turistas no se lleven una mala imagen de Navajoa. Y aquí en Cajeme son 480 las notificaciones de embargos a deudores de prediales que se han realizado durante este año. Hasta el cierre del 20 de noviembre se trata de casos en los que el ayuntamiento ha invitado por todos los medios a deudores a ponerse el corriente y se han hecho caso omiso. Estos son deudas a partir de los 30 mil pesos en adelante. En este periodo también se llevan 144 mil notificaciones para acercarse a pagar. Aún así el ayuntamiento asegura que hay un incremento cercano al 50% en la recaudación del predial. Usted lo está viendo en pantalla. En 2021 recaudaron cerca del 30% y ahora ese 2024 subió el 42%. Actualmente han pagado 138 millones de pesos y todavía se deben 188 millones. Mientras tanto, al respecto a las multas de tránsito en lo que va del año, se han girado 2 mil 378 notificaciones. Al cierre de noviembre se contempla un importe total de 17 millones 600 mil pesos, de los cuales se han pagado 9 millones. Todavía quedan 8 millones pendientes por pagar por parte de la ciudadanía que fue multada. Cabe mencionar que actualmente existe un 70% de descuento en las multas de tránsito por el Buen Fin. Incluso se está planteando extender este descuento durante todo el mes de diciembre. Esto aún se encuentra en revisión por parte del ayuntamiento. Y bien, ahora nos vamos a las condiciones del clima con Alejandro Rosario. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón, presenta. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que veremos a lo largo de este viernes. Y como lo habíamos anticipado toda esta semana, el flujo de humedad que nos trae medios dublados en ciertas horas del día, precipitaciones definitivamente no, pero ayudan a que las mañanas no estén tan frías. Vamos a ver lo que tenemos en las próximas horas. Así le cuento que la temperatura en Guatabampo será de 26. Álamos, espera 27. Veremos en Navajoá como el termómetro a lo largo de los próximos días cambia muy poco. Es más, sube tantito al rango de los 27 a 28 que veremos en la próxima semana. Aquí en Ciudad Obregón, amanecer por los 8, alcanza a sentirse un poquito fresco. La máxima llega a los 27 grados. Y entre 26 y 28 vamos a avanzar hacia la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón, presentó. Vaqueros Moda Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. Entre Miguel Alemán y Sinaloa, escuchaste bien lo mejor en el vestir vaquero. Donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda, puro Chucky, compa. Para esta temporada, otoño o invierno, en La Los Moda Exclusivo Caballeros, estamos preparados con la mejor ropa de vestir, casual y vaquera. Solo las mejores marcas para que vistas elegante, sintiéndote a gusto. Sonora, entrenador, elección y guerrero. La Los Moda Exclusivo Caballeros. Carnes, frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Redefine tu estilo en Salón de Belleza Alexis. Maquillaje, peinado y todo el cuidado para tu cabello. Renueva tu imagen. En las mejores manos deposita tu confianza. En Salón de Belleza Alexis, luce siempre bella. Gracias por continuar con nosotros el día de mañana y estaremos hablando sobre el río Mayo, ya es considerada una zona ecológica en agonía. Las acciones para mantener sus áreas verdes están limitadas en un plan de reforestación. Sin embargo, es una realidad que la falta de agua que durante largo tiempo no ha ocurrido por su cauce ha impactado su flora y su fauna en los últimos meses con presencia de aguas residuales que solo han promovido su contaminación. Estaremos hablando sobre qué es lo que dicen los especialistas. Y bien, con esto hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Mi nombre es Dulce Fajardo. Yo los invito a que el día de mañana nos acompañe y les deseo que hoy tengan una excelente noche. Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez.